Muchísimas gracias a Ramón Antigua, también a Miguel Montilla. Seguimos nosotros en esta cobertura Semana Santa Telenor 2023, formación e información para toda la nación. Asimismo, continuamos con todo el contenido noticioso que estamos brindando desde que inició la cobertura ayer al mediodía hasta el domingo. Estaremos nosotros junto a todo un equipo en varias demarcaciones del país llevando todas las incidencias de punta a punta y de último minuto para que ustedes se mantengan totalmente informados. Estamos en presencia de la unidad de rescate de la UAS, una unidad de servicio desinteresado que trata de incorporarse siempre a las diversas circunstancias que ameritan que las autoridades, los organismos de socorro tengan participación. Bienvenido, Ángelo, a este set de la cobertura Semana Santa Telenor 2023. Muchas gracias. En relación a las labores, la gente quiere conocer qué es la unidad de rescate de la UAS, cómo surge y cuál es su bandera en relación a los servicios que realiza en beneficio de toda la población. Sí, la unidad de rescate inicia en el año 98, el 2 de septiembre del año 1998. Es un equipo que sale de diferentes voluntarios, por ejemplo, de Cruz Roja, de Defensa Civil, y forman ese grupo de voluntarios al servicio de la ciudadanía a través de nuestra institución. Siempre la ponemos en alto. Una parte importante, y yo creo que la población necesita saber, es que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, desde donde surge este organismo de socorro, diariamente, ¿cómo se preparan ustedes y cómo reciben desde la universidad toda la logística necesaria para llevar a cabo sus servicios? Sí, cada domingo tenemos un staff de voluntarios, en la cual se les dota de capacitación para dar los servicios necesarios. Nuestra logística proviene de la universidad, tanto de nuestro señor director, doctor Roberto Marte, y el equipo de staff que también pertenece a la gran dirección de la universidad y es el gran apoyo que nosotros tenemos para dar ese servicio a nuestra ciudadanía. Vamos a colocar en pantalla, bueno, ahí está en pantalla, más o menos cómo son los entrenamientos de la unidad de rescate en el mismo recinto UAS San Francisco de Macorís, cómo reciben sus entrenamientos, ¿Aproximadamente cuántas horas dedican ustedes al entrenamiento? Dedicamos también de 8 de la mañana hasta las 10 y media de la mañana, todos los domingos. Estamos abiertos allá en nuestra institución, recibiendo las personas que también quieran ingresar allá. Somos totalmente voluntarios y les esperamos con los brazos abiertos. Actualmente, ¿cuál rol están jugando ustedes en el operativo Semana Santa 2023? Más o menos, ¿cuántos miembros tienen dispuestos? ¿Cómo están colaborando con las demás instituciones de servicio de toda la provincia de Duarte? Sí, tenemos diseminado en San Francisco de Macorís, alrededor de siete puestos de socorro. Estamos trabajando conjuntamente con lo que es el alineamiento del COE, del PMR, y estamos dando respuesta a través de ello, o sea, el alineamiento ya central. Actualmente, y me gustaría escuchar que ustedes aclaren bien a la población, ¿ustedes no reciben un pago por esta labor? No, no. ¿O reciben algún tipo de incentivo o beneficio dentro de la universidad? No, hasta ahora no. Ok. 100% voluntario. Vemos algunos que somos empleados, pero eso no lo hemos ganado a través del tiempo, porque le sirve a la universidad a través de voluntariado, y si un día necesitan algún empleado por ahí y se ve la facilidad, entonces es justo que algunos miembros también pasen a ser parte de los empleados, pero hasta ahora esos servicios siempre son, y han sido voluntariamente. Aproximadamente, ya contigo, Ángelo, ¿cuántos años tiene usted formando parte de la unidad de rescate? Yo alrededor tengo 22 años en la unidad de rescate, luego pasé a la ADC y volví otra vez a mi casa natal. Bueno, vamos a ver si podemos conversar con algunos de los integrantes de esta unidad de rescate, a ver que nos narren su experiencia, porque en la temporada ciclónica también lo vemos a ellos activos, en los diversos operativos que realizan, en la Semana Santa, en todas las actividades de San Francisco de Macorís, siempre hay representación de este organismo de socorro, en este caso la unidad de rescate. A ver quién nos puede contar su experiencia en los años, formando parte de la unidad de gestión de riesgos de la UAS Recinto San Francisco de Macorís, me lo aprendí. Excelente. Adelante. Gracias, Giovanni, y nos complace a nosotros estar aquí en tu programa, en esta Semana Santa 2023, y decirle que para mí ha sido una experiencia demasiado grande, es emocionante, prácticamente se le eriza la piel cuando uno realiza un trabajo voluntario, que lo hace con amor, con entrega, con dedicación, es impresionante. Te cuento. Entré a la unidad de gestión de rescate en ese momento, como así se le llamaba, muy joven, estaba en el bachillerato, y ya estoy terminando una maestría, ya no te puedes imaginar. Tengo 21 años dentro de la unidad de gestión de riesgo, y me siento orgulloso, contento. Cada una de las gestiones que han pasado por la universidad le han dado un apoyo al 100% a nuestra unidad de gestión de riesgo. Y qué decir, que hoy, 2023, estamos aquí con ustedes y esperamos seguir estando muchísimo más tiempo y sirviendo a la sociedad y a la comunidad, con el amor y con la entrega que lo hacemos nosotros, de manera voluntaria al 100%. La universidad sí nos da todo su apoyo, pero solamente la parte logística y todo eso. Nada de incentivo ni pago a los muchachos. ¿Alguien más que nos pueda dar su experiencia durante este trayecto en la unidad de rescate? Él está loquito por hablar. Dile, déjalo que hable, que diga su experiencia. Sí, buenas tardes. Yo en el equipo aquí de Telenor. Sí, realmente la unidad de rescate y gestión de riesgo de la UAS realmente es una gran familia, un gran grupo de jóvenes voluntarios que sirve con amor y pasión. Lo que se hace realmente es un equipo que está bien entrenado, que lo tenemos ya en diferentes puestos estratégicos aquí. Cada uno de ellos en su formación, dando lo que son las señales, como bajando la velocidad para que realmente enciendan las luces y todo ya. Un personaje que está totalmente capacitado y lo tenemos apostado en cada puesto, realmente cumpliendo una función. Pero realmente es una maravilla lo que hemos aprendido en la unidad de rescate, porque podemos implementarlo ya en la calle y quizá también en nuestro entorno. Y así es otro a algunos jóvenes que les interese la parte de voluntariado a participar o formar parte de esta gran familia de la unidad de rescate y gestión de riesgo de la UAS, recinto de San Francisco. La representación de la mujer yo creo que es importante, porque aprovecho la ocasión para valorar, no todo el mundo puede sacrificar su única semana libre, como es la Semana Santa, para trabajar, como lo hacen ustedes también, como estamos nosotros aquí, en esta cobertura de cuatro días, los muchachos, tanto delante de cámara como detrás de cámara, todo ese equipo técnico, los máster, los editores, los camarógrafos, los reporteros gráficos, los periodistas, han sacrificado a los presentadores que voluntariamente están aquí para llevar a todos ustedes una programación acabada, igual lo hacen los organismos de socorro. Todos esos jóvenes, yo valoro el esfuerzo de la unidad de rescate, de la Cruz Roja, de la defensa civil, del cuerpo de bomberos, de los bomberitos, que diariamente están, en esta Semana Santa, inmersos en este operativo. Vamos a continuar con las experiencias. Buenas tardes. Actualmente soy la secretaria de la unidad, y es como tú dices, no es fácil para esto a suelto, Semana Santa, uno despegarse de su familia, algunos que tenemos hijos, nuestros esposos, para venir a cumplir con un compromiso, porque para mí es un compromiso, servir a el pueblo, y poner en alto la universidad, porque de ella parto, quien hoy soy una licenciada. Me siento orgullosa de pertenecer a la unidad de gestión de riesgo, realmente, y todo el tiempo que pueda, siempre la voy a mantener en alto. Bien, vamos a ver, otro integrante, que nos visita, la habilidad de hoy. Tenemos cuatro voluntarios, junto a Ángel hoy. Vamos a ver, escucha la experiencia. Bien, buenas tardes. Actualmente soy el encargado de los equipos que usamos en la universidad. Soy quien, para cualquier actividad, siempre estoy presente, para entregarle los equipos que los muchachos necesitan, para llevar terreno. También, queremos por esta vía invitar a todos los jóvenes que quieran apoyarnos, que es una experiencia única al principio. Uno se lo encuentra un poco difícil, porque es como usted dice, un esfuerzo que uno hace, se despega de su familia en Semana Santa, para estar acá, pero después que estamos aquí, esto es una familia, porque uno lo lleva la sangre. También, como equipo, las instituciones, como la escuela, liceo, instituciones, siempre nos están visitando, enviando invitaciones, para que vayamos a partir, a impartir el curso de terremotos, de huracanes, y siempre estamos activos, dándoles su curso. Nada, invitar a todos los jóvenes, a todos, quien desee acompañarnos, que estamos siempre a su disposición, allá en la universidad. Bien, muchísimas gracias a los chicos, un último mensaje, a toda la población, que está sintonizando, a través de nuestra página web de Telenor, pero también a través de este, su canal 10, para que le quede grabado la memoria, en esta cobertura. Ok, deseándole a cada uno, de las personas, que andan en la calle, manejar con prudencia, los motoristas, usar su casco protector, a los vehículos, no tomar dentro del vehículo, y que si va a tomar, que busque otra persona, que conduzca, siempre llevar su cinturón, de seguridad, y estar atento, a cualquier eventualidad, en la calle. Recuerden que, los esperamos, después de esta Semana Santa, que estén, totalmente bien, así que, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, por acompañarnos, en esta parte, de nuestra cobertura, Semana Santa, Telenor, 2023.